Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. De las finanzas de la nada a las finanzas con sentido. Fundación Ecoconciencia asesora a bancos y a instituciones financieras para la diferenciación que se reclama, dando a elegir al inversor, generando instituciones que siembren futuro. Una banca de colores, una banca de emociones. Por consultas, comunicarse a fundacion.ecoconciencia.org Bicentenaria, líder en préstamos personales para Fuerzas Armadas, Seguridad y Policías desde hace más de 10 años. Nuestros socios acceden a exclusivos beneficios, tienen el acceso a su cuenta las 24 horas del día, los 7 días de la semana y cuentan con un anticipo de sueldo con un simple llamado. Para contactarse, 0810-345-0125. La ayuda que necesitas en el momento justo, como solo Bicentenaria te lo puede brindar. Cuando alejarte de todo vuelva a depender de tu deseo y tu decisión, los rincones mágicos de Córdoba estarán ahí para vos. Villa Quillinzo, tierra escondida. A media hora de embalse, playas de arena blanca, piletas naturales y pájaros como banda de sonido. Rincones mágicos de Córdoba, mágicos de verdad. Agencia Córdoba Turismo. A partir de este momento, Abigail Lasalle y Cristian Romero te cuentan cómo es posible por Conexión Abierta. A la va a esconderZando. Hay una luz que brilla más, que brilla más que las demás. Es una trampa, es un imán Que te hace bien y te hace mal Voy acostumbrándome a ti Y a lo que me toca, y a lo que me toca Y me sentí de más y me fui Y, 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 oh, perdóname loca No sé qué me puso así Yo no lo vi y sucedió El reflector se me apagó Y en el reparto de tu yo Tan solo soy espectador Sale el sol otra vez Para ti, para mí también Voy de mal para bien Solo estoy reinventándome Hay una luz que brilla más Hola, 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 ¿cómo te ves, Cristian Romero? Y cómo va a todos los que están del otro lado ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Abby? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes El placer de volver a saludarnos Se te ve radiante ¿Ah, sí? Se te ve impecable Ah, pues estuve haciendo ahí unos juegos con la iluminación Impecable, la verdad, un grosso Va queriendo Le voy encontrando la vuelta Desde que arrancamos por Zoom Que le estoy buscando la vuelta Lleva así tiempo, ¿viste? Cuando terminemos de hacerlo por Zoom Que volvamos al estudio Ahí voy a decir, bueno, acá me gusta Sí, totalmente, totalmente Yo estoy intentando, ¿viste? Como constantemente para la luz de la ventana Para que dé, viste, a la cara Todo eso es historia Es como que rabia Pero sí, es cierto Termina Zoom Termina la pandemia Y encontramos la vuelta ¿Ya qué falta para que termine esto, eh? Un montón Dicen que ahora En diciembre puede estar la vacuna Pero que habría que vacunarse cada seis meses Bueno, ese es el tema Justo estaba leyendo Pero vos sabés que hablé con Cámera Que es uno de los doctores Con Luis Cámera Uno de los profesores a la agencia Y me decía que no Y también el doctor Nos decía el otro día que no Que era medio improbable Tener la vacuna Lo que pasa Yo creo que el Ministro de Salud Lo que quiere decir es Con tantas vacunas en el mundo Probándose en distintas fases Lo más fácil es que alguna Que se termine Que se están haciendo acá en la Argentina Bueno, pueda llegar a tener en diciembre Y la verdad que después No sé qué No sé si Me están diciendo que se recorta mucho lo que digo Sí, se está como entrecortando Llega a entenderse Pero como que Arranca o no arranca Vamos a volver a tener problemas Con la gente De los muchachos de Cablevista Que ya estoy medio como que Cansita Voy a ver si puedo conectar La internet del teléfono Escuchame, pero si no te gusta ¿Tenés opción de cambiarte De servidor? No, el problema es ese Viste que no tenés opción Si no te gusta una compañía Y lamentablemente Tenés que seguir con esa compañía Somos presos de Tal cual Me siento presa El servicio de Cablevisión Que además hay que decir Es más difícil Es más, mirá Prestando atención A lo que había pasado La semana pasada Desconectó O receté Teniendo en cuenta Que el viento Puede ser Los factores Que corte el servicio Pensé que por ahí Era hacer eso Sin embargo No No, no, no Pero bueno Pensé Yo también dije Bueno, se lo van a solucionar Cablevisión Se lo van a solucionar De una semana a la otra Pero bueno Se toman su tiempo Totalmente Cuando volvamos al estudio Se soluciona todo Iluminación Conexión Sonido Todo espectacular Todo, todo Y hablando un poco De lo que está pasando En la República Argentina No sé si se dice Un poquito mejor O menos cortada Me avento decirte que no Me avento decirte que Sigue entrecortado Pero Hago una cosa Voy un ratito Y me conecto Del teléfono Dale Y vuelvo a entrar Tiene que abandonar La casa Sí He sido nominada Ha sido nominada Bueno Intentá Intentá Mientras tanto Avi sigue intentando Ustedes se pueden comunicar A través de las redes sociales Arroba Abigail Ir la salle Arroba Cris Romero 10 Esto es Cómo es posible Cómo es posible Bueno Por Conexión Abierta Claro Nos pueden escuchar en Conexiónabierta.com.ar Nos pueden mirar en vivo Hola Estás ahí Bueno Tené en cuenta Que vamos a estar Obviamente con notas de actualidad Con música Como estamos acostumbrados Buena música Al menos Eso es lo que Por lo menos así lo veo yo O lo escucho yo Buena música Y también vamos a estar Obviamente Interactuando con ustedes A través de las redes sociales Por eso te decía Arroba Cris Romero 10 Y arroba Abigail La salle Y la pregunta de hoy Tiene que ver Con Los hermanos Los hermanos sean unidos Esa es la ley primera Bueno En redes sociales En Instagram Te pregunté ¿Por qué motivos Te pelearías Con tu hermano O hermana? ¿Por qué motivos Te pelearías Con tu hermano? ¿Cuáles son los motivos Que pueden desencadenar En una pelea grave? Como La que estamos viendo Con el tema De los campos de Entre Ríos Con Los Macri Por ejemplo Que un hermano le sacó El libro Al expresidente ¿No? Así que ¿Cuáles son los motivos Que Que harían que te pelees Pero mal Con tu hermano? Muchos dicen No, el tema de la pelea Aparece cuando hay dinero Cuando hay herencia Cuando hay Pero bueno Quiero saber tu opinión Arroba Abigail La salle Arroba Cris Romero Díez Vamos a escuchar Un tema Mientras Abby se acomoda Y ya enseguida Arrancamos Otro nuevo programa Claro de ¿Cómo es posible? ¿Se acomodó Abby? Ahí está Abby Mira ¿Dónde está Acá está Ahí va entrando Abby Mientras tanto Ahí está Ahora sí Ahora estamos Ahora estamos Bueno Te decía Cris Que una de las cosas Que más me llamaba la atención Ahora me escuchan Perfecto Excelente Buenísimo Que una de las cosas Que más me llamaba la atención En estos días Era Darme cuenta Cómo están Abusándose Los comerciantes Con el tema De la suba del dólar Que uno en general Piensa que No va a suceder Una cosa por el estilo Porque en realidad Uno maneja los precios Al dólar oficial Y la realidad Es que después Uno se da cuenta Que no Que no es así Tal cual Abby Es como que El que se tiene en cuenta En muchos casos Es el blue ¿No? Uno piensa por ahí No El oficial Pero el oficial Es como que queda En un segundo En realidad es Al revés ¿No? Porque el oficial Es como que queda En un segundo plano Y el que tiene Más fuerza Es el blue Vos vas ahora A alguien Y le decís Te tomo los dólares O te compro los dólares Y te pasa el precio Del blue O muy cerca Al blue Totalmente de acuerdo Y sabés Que más me contaron Cris No sé si vos tenés Alguien que está Construyendo O está pintando O está haciendo Algo en sus casas Que los Vos mirá ¿A cuánto te vendieron Los materiales? Pintando Siempre estoy pintando Y yo soy de buscar precio La verdad que soy de buscar precio Pero por ahí Un mismo material Ponele Membrana líquida Vamos a poner un precio X En un lugar Está a 5.000 pesos En otro lugar Por ahí lo tenés A 7.000 pesos Totalmente de acuerdo Misma marca Misma cantidad de litros ¿Cómo puede ser? El problema es porque Lo ponen a precio Dólar blue Están jugando Entre el dólar oficial Y el dólar blue Y ahí entonces Es donde se genera El abuso Para el consumidor Porque no es No es necesario O sea Ellos compran A precio oficial Deberían venderlo Al precio oficial Del dólar En todo caso Ponele Tal cual Y es una cadena Entonces hay que ver En qué momento De la cadena Se desvirtúa eso ¿No? Porque es una cadena Totalmente La pinturería es grande Se lo vende Quizás a un distribuidor El distribuidor A un comercio más chico El comercio más chico Te lo vende a vos Sí A partir de ese momento Entonces El que queda en el medio Mira Como yo estoy presa De cablevisión La gente queda presa De los presos Que tienen su comercio De barrio Porque además Recordemos Que en este momento De pandemia Uno puede ir No sé Qué sé yo No te digo Tan justo Buscar precio De pintura O de material O de madera O de ladrillo Te tenés que quedar Más o menos Cerca de tu casa Sí Entonces Es medio Como La verdad Que me parece Demasiado injusto Todo esto Y después La otra ¿Sabés cuál es? Que el mismo producto En el mismo lugar En el comercio Físicamente Sale más caro Que por ejemplo Por internet Esa es otra También En muchos lugares Que tenés razón Es notoria la diferencia Si te parece Vamos a saludar A Mariano Gorodich Porque él ¿Te acuerdas Que nos dio Un montonazo De Cuando estuvimos En conexión abierta Y en la radio Nos dio un montón De consejos De saber Cómo teníamos Que implementar El dinero Y demás Y la pregunta Ahora es ¿Qué hacemos? Porque realmente No sabemos Cómo hacer Para poder Que la plata Nos rinda Un poco más Vos pensá Que cobras ¿Cuánto te dura El salario? Nada 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 No dura mucho Y la otra pregunta También Mariano Es que Hay muchos economistas Que siguen diciendo Apuesten al peso No sé si vos Lo has escuchado Por lo menos Sí Está bueno Porque ellos dicen Apostamos al peso Yo no apuesto ¿No? Le falta decir Yo no apuesto Para apostar vos Es como los funcionarios Del gobierno Que te dicen Invertí en pesos Yo tengo todo En dólares Pero vos Invertí en pesos ¿No? Mira Te cuento algo Quien invirtió en pesos Quien le hizo caso Al gobierno A Alberto Fernández A Martín Guzmán Y invirtieron en pesos Yo digo Bueno yo le voy a hacer caso Al gobierno Invierto en pesos Pongo todo Mi plata en pesos Quien invirtió en pesos El 15 de septiembre Cuando anunciaron El super recontra Cepo Y lo sacó Un mes después Perdió la mitad De su patrimonio En dólares En ese entonces El dólar estaba a 130 Hoy está Este 180 Digo Perdiste casi la mitad De tu plata En dólares Claro El plazo fijo Te da 2,7% mensual O sea Perdés frente a la inflación Perdés frente a todo Con lo cual Es difícil Hacerle caso al gobierno Uno quiere Uno quiere Pone toda la intención Pero Es difícil Es difícil Creerle al gobierno Cuando El Nada El 13 de septiembre Martín Guzmán Dijo No va Se va a poder Se ir comprando Los 200 dólares No va a poder Comprar Y al día siguiente Ya cambió Entonces es como Que pierde Toda la credibilidad Ahora Mariano La pregunta Es la siguiente O sea Hay un montón De argentinos Que pensando Que el peso Iba a rendir Un poco más Diríamos O que no podían Comprar más De 200 dólares Recordemos Porque está el cepo Estaba Me refiero Porque ya ahora Ni siquiera Tenemos ni cepo O sea Es muy poquita La porción Que puede comprar 200 dólares ¿Qué hace esa gente Con el peso? O sea ¿A dónde lo tiene que poner? ¿Cómo lo invierte Para que al menos No se le pierda Tanto el valor? ¿Cómo hace? ¿Compró un auto Por ejemplo? Ya es tarde Lo de los autos Porque Están aumentando mucho Los autos Y no hay stock De autos Entonces Vos vas a la concesionaria Si querés un auto Y te dicen Me demora Tres meses en venir Bueno, ok Ya te lo pago No, no, no podés No podés Te dicen O sea ¿Vos querés darle la plata? Y dicen No Porque no sé Cuánto va a valer Dentro de tres meses No sé si me van a dar Los dólares Para poder importar Dentro de tres meses Y no sé a qué valor No sé si van a devaluar O no O sea Cuando la brecha Está tan grande Un 130% Hay mucha incertidumbre De qué va a pasar Qué se va a hacer Mirá Yo acabo de sacar Mi quinto libro ¿Cómo invertir ya? Se llama Desde menos de un dólar Y ganar más de un 100% anual Justamente Para dar tips Ahí a la gente De qué se puede hacer Lo que yo digo A ver Hoy está muy barato La refacción Todo lo que es Refacción De refacción O agrandar La casa Medido en dólares Para el que tiene El que tiene dólares Está muy barato Está en la mitad Medido en dólares Que hace dos años Reformar un baño Hacer de nuevo un baño Hacer de nuevo la cocina O agrandar la casa Hacer una parrilla Para el que tiene una casa Hacer una pileta El estoqueo En materiales de construcción En pintura Es un buen negocio Están aumentando Ya obviamente Los precios La mano de obra La mano de obra Y algunos Que se están Los matubes Sí Sí, sí, claro Ahora Lo que estamos diciendo Es para el que tiene dólares No No en pesos Sino medio en dólares Porque o sea Vos tenés dólares Y los vendés A 180 mangos Hay una forma De venderlos más barato Digo Hacer un dólar amigo Si vos Encontrás O pedís Más o menos ves A quien por ahí No le está haciendo muy bien Y tiene algún canuto Y tiene que salir a venderlo Para poder pagar las cuentas Bueno, yo quiero comprar El otro quiere vender Hacemos precio intermedio Del blue del día Y listo Nos evitamos a la cueva A los arbolitos A todos esos Hay mucha gente Que está buscando el dólar amigo Es como un dólar Tinder ¿No? O sea En lugar de preguntarle A un chico A una chica Que te gusta en la calle Che ¿De qué signos son? Che ¿Vos compras o vendés? ¿No? Claro Ahora Pero eso que decía Cristian Porque antes nosotros Escuchábamos hace unos meses Te diría Fácil el año pasado Decíamos No, bueno Hay que ir al comercio mayorista Estoquearse de alimentos Estoquearse de papel higiénico Que cotiza en bolsa Estoquearse de rollo de cocina Todo lo que era de papelería Había que estoquear Estoquear Ahora nos estoqueamos en ladrillos O sea En realidad Algo que vos vayas a necesitar Un profesor de tenis me decía Y yo estoy comprando encordados Porque los encordados son importados Yo sé que los voy a usar Para mí Para mis alumnos Para todo Entonces digo Tiene que ser algo Que vos vayas a usar Si vos sos de tomar café El estoqueo en café Esperá que haya algún descuento Fijate café Que sea de los precios máximos O de precios cuidados ¿No? Claro Porque si no Se te va la nube Claro Sí Igual a ver Después va a salir más caro ¿No? Y fijate siempre Precio litro Precio kilo Porque los envases Te los están haciendo Cada vez más chicos O si sos de tomar mate Como se te ve ahora Vos ahí Abigail El estoqueo en yerba ¿No? También Cuando está de oferta La que veas barata ¿No? Sí Igual ahí en el mate La clave Puede ser un mate más chiquito Que ese es más rendidor Que hay que ponerle menos yerba ¿No? Cuanto más chiquito ese mate Es más rendidor Y después Pero menos yerba No Y lo otro clave para el mate Sabés que Si te gusta la yerba saborizada Es muy cara ¿Viste? Que sale como el doble De la yerba saborizada Pero si le pones Una cascarita de naranja Ya la saborizás vos ¿No? O sea La dejás secar La cascara de naranja ¿No? Y le pones una cascarita de naranja Ya la saborizás vos Y encima te ahorrás en yerba Porque le pones Un poquito menos de yerba ¿No? Y hola Iba a decir Dejás secar la yerba Y volvés a No No Tanto no 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 Nos damos gustos en esta vida Esas cosas no así Somos privilegiados Que podemos darnos gusto Sí No Y después comprar Todo lo que es de temporada ¿No? O sea Ahora en fruto y verdura Tenés mucho de temporada Como el tomate está re caro Las frutillas se están bajando mucho Ahora de precio Empieza la temporada de frutillas De espinaca De acelga Entonces Digo para hacer empanadas De verdura Canelones Este De acelga ¿Viste? Gnocchis de verdura Tres, cuatro espinacas Por cien pesos ¿Viste? Se consigue Así que Ir buscando las cosas de temporada Que están buenas Mirá vos Bueno Y a ver Por ejemplo Mirá te voy a meter en otra Voy a abrir un poquito Para los consejos De los que nos están escuchando Aquel que no tiene que construir Que no tiene terreno Que vive en un departamento De 40 metros Que no tiene que construir Pileta Etcétera No tiene nada para la construcción No va a pintar su casa No va a hacer ninguna remodelación Aquel que Aquel que ya hizo la compra Del mayorista Ya se toqueó en yerba café Y ya hizo todo Y tiene los pesos ¿Qué hace con los pesos? ¿Qué hace aquel argentino Que tiene pesos Y que no tiene que hacer nada? Es como que queman Los pesos En el bolsillo Entonces Te los querés sacar De encima rápido Una buena opción Que apareció ahora Es el crowdfunding inmobiliario Donde vos podés ser Cuotapartista De un inmueble Tanto en la Argentina Como en cualquier parte del mundo Entonces Hay varios casos Que de 3.000 dólares O de 5.000 dólares O desde el equivalente En pesos Como está muy barato Construir Hoy Entonces Dentro de un fideicomiso Especialmente en barrios cerrados ¿No? Es interesante Y te puede rendir El tema es entrar barato ¿No? En la construcción En real estate Acá vos Sos cuotapartista De una casa En un barrio cerrado Acá Que hay mucha demanda Hoy Tanto para alquilar Como para venta En los barrios cerrados Con lo cual Te puedes llegar a rendir Hasta un 20% Anual en dólares Siempre el rendimiento Vos tenés que verlo Anual y en dólares No en pesos Esto está bueno Invertir en el crowdfunding inmobiliario Porque No necesitas 100.000 dólares Para construir una casa Sino Que con 5.000 dólares Por ahí Ya podés entrar Tenés ese rendimiento Tenés Quien se encarga De hacerlo De venderlo Todo Y estás ingresando A donde Principalmente No en la ciudad De Buenos Aires Que están caros Los precios Y no hay mucha demanda Pero sí En barrios cerrados Afuera Que hoy La gente Quiere irse para allá Mariano Eso para el que tiene Algún ahorro Y el que no tiene Algún ahorro Que vive día a día ¿Tiene esperanzas De que esto Se estabilice Un poco De no De no ir un día Del supermercado Y encontrar un precio Y al otro día Otro O lo mismo En la verdulería Hay que trabajar De ahorrar O sea Cada vez más gente Está trabajando De ahorrar Como un segundo Trabajo Entonces ¿Qué significa? Ser infiel Al supermercado Ser infiel Al verdulero Trabajar En hacer las compras El queso rallado Si lo compras En una quesería Es mucho más barato Y si en lugar De comprar el queso rallado Compras El queso sardo Y lo rallás vos Es muchísimo más barato Y más rico Incluso Y después Hacer las compras Con mucho tiempo Detenerse En hacer las compras Porque Mirá lo que está pasando Con el aceite Por ejemplo Las marcas Típicas de aceite Natura Cocinero No están más Ahora hay otras marcas ¿Por qué? Que las hacen Ellos mismos Porque el gobierno No les deja Aumentar Los precios Entonces Lo que hacen Es poner otra marca Entonces Otra marca Es Otra cosa nueva No hay aumento De precio Ahora Vos buscás La marca vieja No existe más Pero me asombró Tanto esto En la góndola de aceite De ver Todas marcas nuevas Que hice un videito Ahí en mi Instagram De mariano.gorodich Mostrando esto Lo mismo Pasó con la harina Harina Ahora le ponen De molienda gradual O harina Fortificada Con zinc Cualquier verdura Para cobrarte la máscara Hice videito Cuánto cuesta Cuánto cuesta cada cosa Las ferias barriales Está bueno Para ir Ahí tenés Lo bueno de las ferias Es que tenés una verdulería Al lado de la otra Podés comparar Los precios de cada una Podés comprar Hasta Pozo Carne Pescado Que tenés Que tenés Quesos también La gente Mucho por ahí Dicen Está todo muy caro Y cómpranos La fruta y verdura En el supermercado Es carísimo Los huevos De aceiza En el supermercado Son carísimos Comprá los de amaple De aceite En la verdulería Que son mucho más baratos Y fijate el tamaño Porque muchos engañan Y te ponen huevos chiquitos Entonces Un maple Tiene que pesar Más o menos Dos kilos Kilo ochocientos Pese el maple entero Kilo y medio No Huevo chiquito No te rinde ¿Sabés que me pasó Lo que me compré En una verdulería Y empecé a preguntar Los precios De producto por producto En la verdulería ¿Por qué? Porque tiene El cartel Vos entras Con las ofertas Y después por ejemplo Había comprado Abas En una verdulería Cincuenta pesos El kilo En otra Voy a comprar Le digo Dame un kilo de abas Le digo ¿Pero cuánto la tenés? Doscientos pesos El kilo ¡Eh! Le digo No Hay mucha diferencia Entre Una verdulería Y otra En treinta cuadras Ojo A mí me ha pasado Una enfrente de la otra Una enfrente de la otra Voy a comprar una calabaza En una estaba Veinte pesos el kilo En la otra estaba cuarenta Y en la de veinte Era mucho mejor todavía ¿No? Lo que sí tenés que tener en cuenta Es la calidad ¿No? Que muchas veces Te ponen por ahí Muy barato Pero la calidad Es medio mediocre Entonces En fruta y verdura Es como que Si es autoservicio Si vos podés elegirla Es mucho mejor ¿No? Para que no te den Cualquier verdura Igual si no Hablando de verdura Yo abro la bolsa Y digo No Esta cebolla No Viste Cámbiamela Esta Esta no me gusta No Es ahí Sacame esa banana Del manojo Viste No Es la que viene Ok ¿Y la chapa? ¿Viste? ¿Y la chapa? ¿Dónde está la chapa? ¿Se perdió la chapa? Sí Claro que se perdió la chapa Vos acordate Y vos Cristian También te vas a acordar Cuando Hacíamos el puchero En casa Cuando nuestras mamás Hacían el puchero Somos todos contemporáneos Más o menos La verdurita era todo regalo No se cobraba Ahora te cobran Hasta el manojo de perejil Sí Igualmente A ver Si en una verdurería Hay formas de pedir el perejil Como para que no te lo cobren ¿No? O sea O sea En supermercados Te lo cobran siempre Pero en la verdurería Si vos le compras de todo Vos le pagás ¿No? Y una vez que terminaste De pagarle Ya te dio el vuelto Todo Te está yendo Y dices Ah Y me das un poquitito De perejil Me das un poquitito De perejil Como quien no quiere la cosa ¿No? Y eso va de regalo Obvio Y después la clave Es ser cajonero En las verdulerías ¿Qué es ser? O sea Cajonero ¿Por qué? En muchas verdulerías Tenés cajones Donde te meten las bananas Que no están Para venderlas impecables Pero que para licuado Van bárbaro Y te la ponen A mitad de precio Lo mismo tomates Te ponen algunos Que están un poco tocados En un cajón Que para hacer salsa De tomate Van geniales Entonces Ser cajonero Y ver ¿Tenés bananas A mitad de precio Para licuado? ¿Tenés tomate A mitad de precio Para salsa? Subrasado Y con mayúscula ¿No? A mitad de precio Porque yo no le digo ¿Tenés tomate para salsa? Sí Me dan los mismos Que estaban los iguales No, no A ver No Dámelo Pero cobrámelo La mitad de precio O de chapa Si no ¿No? O de chapa No sé Yo voy a ir A la verdulería Que vas vos Mariano Porque definitivamente Por mi barrio No hay ninguna chapa No existe la palabra Directamente Me parece que En el vocabulario De esa verdulería La sacaron del diccionario No, no A ver A ver Tenés que ponerla vos Vos tenés que estar ahí Insistiendo Ahí Guineando el ojo Y la chapa Esto es la chapa Hay complicidad Ponete Ponete ahí Escote Viste Pero Vos sabés Que pretende Usted Pero vos sabés Que con el tema De los huevos Me quedé pensando Porque los huevos Es un tema importante Yo no sabía Que los huevos Venían con tamaño Para mi huevo Era huevo Hay tres tamaños Distintos Está el número uno Número dos Y número tres El número tres Es el más chiquito De todos El número uno Es el más grande Entonces Preguntarle A ver ¿Qué número es? Muchos me dicen No sé qué número es Bueno A ver Permiso ¿Podemos pesar el maple? Entonces Un huevo Tiene que pesar 60 gramos Por lo tanto El maple Que pesa Kilo 850 Está bueno Que pesa Kilo y medio No Es chiquito ¿Qué pasa? Por lo general Te ponen los huevos Más grandes Alrededor del maple Para que vos veas Uy mirá Es grande Pero después Adentro Los más chicos No Hay que pesar El maple entero ¿No? En México Se pesan los huevos Te los cobran Por kilo Para mí Para mí los huevos Te lo deberían Cobrar por kilo Las facturas Te las deberían Cobrar por kilo En la panadería Porque te las hacen Cada vez más chiquitas Y adentro le ponen aire Las empanadas por kilo Empanadas no más Por docenas por kilo Van con aire adentro Son re chiquitas No me jodás Basta de empanadas Parecen baratas Facturas Parecen baratas Y no lo son Hay que Echar para el precio Pará Y otro detalle Pan Recién en el congreso Estaban en la plaza Del congreso Vendiendo leche Leche El cartón De la marca De una marca La voy a decir Porque verdaderamente Vale la pena Ya canto Que vos vas al supermercado Y lo encontrás A 80 pesos Estaba vendiendo a 60 Y el pan 60 pesos el kilo ¿Me explicas la diferencia? Si vos vas a una panadería Lo obtenés a 200 O 120 A ver La leche Hay que ser saletero ¿Sí? ¿Por qué? O sea Yo soy re saletero Porque la leche De salet Digo La de Esta La serenísima En salet Te sale 56 mangos Pará Tenés 3 0% grasa 1% 2% Y 3% Sí Yo compro la de 3 Digo Ya me sale lo mismo Dame la que más tiene ¿Viste? No sé No importa Si es bueno o malo Pero dame la que más tiene Claro Pero está 56 56 mangos Con lo cual Y a ver No es larga vida la otra Porque la vida útil es la misma Una vez que vos la abrís Te dura una semana la leche Aunque sea de cartón De botella De lo que sea Y si vos vas a la góndola Al fondo de todo Por ahí encontrás Las que vencen Las que tienen vencimiento Más largo Así que leche Hay que ser saletero El pan Es una forma De conseguir el pan Más barato En la misma panadería ¿No? Si vos Vos vas a la tarde A la tarde A la tardecita A partir de las 5 6 de la tarde A ver ¿Cuánto está el pan Hoy en la mañana? Que ya viejo Que ya lo vas a tirar vos Igual sabés que el pan Vos lo mojás un poquito Lo rocías un poquito Con agua Lo metés en el horno Y queda como nuevo El pan duro duro Que ya decís Oh y este es un Un poquito Rocias un poquito con agua Al horno Y queda como pan Recién hecho de la panadería Mirá que buena Mirá que buena Y el pan lactal lo mismo Se te puso duro El pan lactal lo mismo Que vos compras pan lactal Vos sos millonaria No, no, no Pero viste que en este momento Del estoqueo Yo he ido mayoristas En momentos Y metíamos en el freezer el pan Claro Después obviamente Después cuando lo sacás Viste ya No es lo mismo que el pan Cuando lo sacás de la góndola Tierre No Sí, sí, sí Yo el pan lactal Lo he cortado transversal Porque te viene muy grueso Para que arregla más El corte transversal Y después para hacer sanguchitos El pan lactal se corta Primero así Y después así ¿No? O sea En cuatro Se hace como mini sanguchitos ¿No? Mini carapés Claro Hasta dos En un bandejero Hasta dos En una fiesta En un cumpleaños Se bandejea todo Nada se deja sobre la mesa Porque si no Te boom Van ahí al plato En cambio en el bandejero Tienen que sacar uno solo ¿No? Bien Buenísimo Mariano Muchas gracias por estos minutos Nos has dado un montonazo De consejos Ya tenemos toda la Toda la La lista para de aquí A fin de año Bien Así Así cada vez más Somos los ahorradores Este Consumidores inteligentes ¿Viste? Consumidores inteligentes Ahí en mi Instagram En mariano.gordich Pongo siempre ahí Este video de ahorro Este que está bueno Para compartir Me encantó Me encantó Muchas gracias Dale Gracias Un placer Un beso grande Hasta luego Chau chicos Chau chau Bueno Chris Tenés toda la lista Después lo vamos a llamar A Mariano Ya cuando estemos A fin de año Para ver el tema De la canasta de Navidad Y todo eso Que va a ser otro tema ¿No? Sí Porque seguramente Tiene algunos tips Como por evitar El pelleto En el Vitteltoné ¿No? El pan dulce Yo ya estoy pensando En el precio Del pan dulce Y te juro Que me agarra Como un ataque De intericia Porque ¿Cuánto va a salir Un pan dulce? Compralo ya Una cosa de loco Compralo ya Te dice Mirá Compralo ya Compralo ya Me voy a la mayorita Con el pan dulce El año pasado O lo compras ya O lo compras El 26 de diciembre Una de dos ¿No? Ahí te lo empiezan A regalar ¿Sabés que el pelleto? Que es carísimo El pelleto Pero A ver El lomo El pelleto Son re caros ¿No? Pero ¿Sabés que yo descubrí Que el lomo Es más barato Precio neto Que la tira de asado? Digo Porque en la tira de asado En el asado Vos tirás todo O sea Te viene lleno de grasa Lleno de hueso El lomo O el pelleto Lo comés 100% Entonces Digo Yo empecé A comprar Hacerme burgués ¿No? Y a comprar Pelleto O lomo Para milanesa Lo mismo Una milanesa De pelleto Lo bueno de las milanesas De pelleto Es que Son chiquitas Entonces es como que Toma Ya tenés una milanesa ¿No? En cambio Milanesa de cuadrada Bola de lomo Vienen con mucha grasa Tenés que tirar más Al final te termina Costando más barato Comprar Digo Pelleto Para hacer milanesa Que la narga Y hay supermercados Que lo que hacen es Cuando vos compras En bandejado Te meten arriba Todo como bola de lomo Una re linda Y abajo lleno de grasa ¿Entendés? Sí Sí Eso no Acomodártelo Tal cual Sí Tenés que estar Tenés que estar ahí viendo Comprar en bandejado En el supermercado La carne Es un tema Si vos no ves bien Todos los cortes Tenés que ir viendo Cada filita ¿No? Cómo va Y lo otro Que la grasa sea blanca No amarilla Porque si no Ya está pasado ¿No? No Olvidate Olvidate Besitos a todos los supermercadistas No, no, no Bueno, Mariano Ahora sí te dejamos En paz Beso grande Hasta luego Chau Chau, chau Bueno, Cris Tenemos tema ¿No? Tenemos tema Escucha A ver si te acordás De este tema musical Seguramente Todo tuyo, Julia ¿Te acordás de esto? Sí, cómo ¿Cómo que no? Qué lindo Bueno Para relajar un poquito Me decían que Yo hacía referencia Era cambiar el proveedor De internet Y no el servidor Viste que me confundí ahí Servidor por proveedor Sí, sí, sí Igualmente creo que Termine el programa Y me parece que le voy a hacer Un piquete a la puerta De cablevisión Vamos que te ayudamos Mirá, ahí estamos Con Janina Díaz Y con Pilar Ballester Que ellas son trabajadoras Del hospital Garrahan Se suman a la protesta Que vamos a hacer A cablevisión Con Abigail Lasalle Eso, tal cual Hola chicas ¿Cómo les va? Bien, acá estamos Hola, buenos días ¿Cuál es la situación Que están viviendo? Ustedes son Instrumentadoras quirúrgicas En el Garrahan Y no están de acuerdo Con el 7% Que firmó UPCN ¿No? De aumento Exactamente Ese mismo Es el reclamo Digamos El rechazo Por ese aumento Insignificante Y por un Por un salario digno Por un aumento Que corresponda Con la inflación Del país Y lo que corresponde Por ser trabajadores Esenciales Y estar trabajando En uno de los hospitales Más importantes De pediatría De Latinoamérica O sea No podemos creerlo UPCN Cerró el 7% ¿Otros gremios? Exacto En realidad Perdón En realidad Nación Propuso un 7% Y lo que firmaron Fueron UPCN Y el Consejo Del Hospital Ahora chicas Les hago una consulta Porque ese 7% En realidad Viene a referencia Del año pasado O sea Ustedes están haciendo Siempre recordemos A los que nos están oyendo Que La paritaria Diríamos Salarial De todos los trabajadores Incluye Parte del año anterior Y parte del año corriente Ahora Parte del año anterior Ustedes la paritaria ¿Cuándo la cierran? ¿En junio? ¿Julio? ¿Cuándo la cierran? Exacto En julio En julio O sea Que la inflación Del año pasado Cerró en 50% Casi En un 49 y pico 50% Redondeando Ustedes cerraron 7% Con lo cual Ya vienen a perder Además Muchísimo Del salario Más todo lo que van a perder Ahora Porque en solamente Tres meses En el primer trimestre De este año La inflación Ya fue del 7% Exacto Vamos a un O sea No cobraron nada No Es más Lo empezaríamos a cobrar Lo que es diciembre Peor Tampoco es que lo estamos cobrando Claro Y ustedes ¿Cuánto estaban pidiendo? ¿Cuánto es el Porcentaje Que pueden estar Pensándolo Por lo menos? Nosotros hoy creemos Dale, dale Janine Nosotros hoy creemos Que por lo más justo Por el hospital Creemos que Más que justo Un 50% Sabemos que No sé si vamos a llegar A ese 50% Pero por lo menos Que sea relativo A todos los aumentos Que tuvieron Y En relación al salario Que tenemos Es muy bajo El hospital Garrahan Es muy nombrado Por todos los Los trasplantes Que hace Y la verdad Que más allá De todos los Trasplantes Procedimientos Diagnósticos Y tratamientos Atrás de todo eso Están profesionales Que somos nosotros Y no somos reconocidos Yo ayer Cristian y Abigail Hice una Una cuenta Muy sencilla Para que la gente Entienda En nuestro sueldo De técnicos El 7% Representa Por día En el mes 98 pesos O sea No hay mucho más Para decir Es nada Ni siquiera Llega Exacto Exacto En nuestro sueldo Que somos técnicos De instrumentación Y todos los que son técnicos Tienen el mismo sueldo Representan Casi 3.000 pesos Ese 7% Si lo dividís Por los días Del mes Son 98 pesos No te alcanza Para nada No es un salario Digno Para empleados De salud Para nadie En realidad Para nadie La pelea Está en tener Un salario digno Y nosotros Que desde el día 1 Que existe la cuarentena Estamos trabajando Entonces es indignante Recibir un 7% No Y además También A ver Convengamos Ustedes Dentro del Garrahan En la parte Diríamos Del quirófano Del trasplante O de la atención Diríamos De urgencia Para la salud En este esquema Tenían todos Los instrumentos A todo esto Hay que decir Que el enfermero Por ejemplo El que atiende En las salas Tal vez no los tenía Para poder hacer Frente a la pandemia Entonces también Hay que ponerse En ese lugar Y por otro lado Ustedes Los instrumentadores Quirúrgicos También fueron Alcanzados Por esa Idea errónea De que había que Ponerlos como Personales administrativos En la nomenclatura De empleados Exactamente Todos los técnicos Es más Voy a aportar Un dato En el hospital De Garrahan Es muy difícil Suspender cirugías Porque tienen Lista de espera De hasta casi un año En todos los servicios Entonces Realmente Trabajamos Con mucho Con mucho aprecio Sabemos que Las personas Lo necesitan Los chicos Lo necesitan Es un hospital Pediátrico Entonces es muy difícil Y es muy feo No ser valorado Y no ser respetado Sentimos 67% Una burla Bueno Algo que Sostengo yo Es que Cuando dicen La salud En la Argentina Es un ejemplo Para el mundo Yo sostengo Que no ¿Por qué? Porque primero Los profesionales De la salud No están bien pagos Y después Lo que estabas Haciendo referencia Para una operación Hay turno de un año Entonces Partiendo de esa base No podemos decir Que la salud De la República Argentina Es un ejemplo Para otros países 98 pesos Por día de aumento Áviles No, no, no Es una locura Cris Y además Teniendo en cuenta Que En realidad Es lo que decía También Janina Y lo que También decía Pilar Desde el día uno Además Estaban trabajando Y están trabajando Son la línea De flotación Entre el virus Y la población Donde necesitan Obviamente Y todos Necesitamos Que ellos Estén presentes Y esto no escapa A las decisiones Gubernamentales Ni estatales O sea Esto escapa Directamente A Vos sabés Que a mí no me gusta Hablar con malas Palabras al aire Pero esto Esto es realmente Un me cago en vos Porque significa No me interesa Si estás trabajando No me interesa Si te alcanza Para vivir No me interesa Es lo que te puedo dar Y bueno Ya está Y además A todo esto Te enrolo O te caratulo En una Nomenclatura diferente Te bajo el rango Con lo cual Vos estudiaste Y bueno Lo lamento O sea Esto es así Es lo que te queda Es lo que te puedo dar Y esto Esto mismo Lo llevo también A los docentes Lo llevo también Al personal de seguridad O sea Las patas fundamentales De la sociedad Están mal pagas Están mal caratuladas Y entonces Después la culpa La tienen los médicos Me parece que no Esto es muy triste Porque la pandemia Nos agarró a todos Por igual Esto era algo desconocido Tanto para todos Nosotros somos personas Igual que al resto Necesitamos comer Tenemos que pagar Luz, alquiler Tenemos hijos No estamos exentos a eso La pandemia Nos agarró a todos por igual Tuvimos que aprendernos Los protocolos Los nuevos procedimientos A nosotros Por ejemplo En quirófano No nos reconocen Área cerrada No nos pagan La licenciatura Ni hablar del tramo Profesional Nos vienen precarizando Muchísimo Este 7% Realmente son agudos Ahora chicas ¿En el sistema privado Se maneja igual? ¿Cómo? ¿En el sistema privado Se maneja igual? ¿Es lo que están diciendo Que no las reconocen? No, es depende De cada hospital O sea Yo ahora estoy haciendo La licenciatura Y tengo compañeros Que trabajan En la Trinidad de Palermo Y ya están cobrando La licenciatura Sé que en el cruce También está la pelea Todos los hospitales Están peleando Por que se considere Que se reconozca La licenciatura Porque ya te digo Si desde un principio La pelea fue Que no seamos administrativos Sino que seamos considerados Profesionales de salud También está esta pelea De que nos reconozcan La licenciatura Ahora te hago otra Perdón No, sí, sí, sí Queríamos contarles Que nosotros hicimos Un petitorio En la página No sé si la conocen Change Change Exacto Y bueno Vamos por 4.500 firmas A las 5.000 Se hace viral Y se hace que la sociedad Conozca nuestro petitorio Y bueno Es esto que estamos contando acá El rechazo Por este aumento Del 7% Ahora chicas Yo les voy a hacer una pregunta Ustedes contéstenmela Si pueden Obviamente ¿Qué pasa con los sindicatos? Porque a ver Estamos hablando Que UPCN es firme El 7% ¿Qué pasa con ATE? Porque en otros En otros hospitales Por ejemplo Y a ver Cristian Nosotros hicimos la nota Hace unas semanas Nada más Lo que iba a pasar En los hospitales De La Plata Con ATE Estaban haciendo Una movida importante Justamente Por esto Que justo Confluyó Y estuvieron ahí En paralelo Con el reclamo De la policía De la provincia ¿Qué pasa ahí? ATE es un gremio Que hoy por hoy A nosotros Nos apoya Si bien nosotros Decidimos hacerlo Autoconvocados Es porque Hay muchos compañeros En el hospital Que decían No estar representados Por ningún gremio Por eso Decidimos hacerlo Autoconvocados ATE nos apoya En todo momento Nosotros Incluso Sin ningún gremio No podemos parar Pero la realidad También es Que UPCN Tiene mucho peso En el hospital Que es el que firmó Las paritarias Junto con el consejo Entonces es muy difícil Romper esa barrera ¿Y las autoridades De UPCN ¿Qué dicen? En realidad El otro día Estábamos charlando Que ellos siempre Ponen en cartelera En el hospital Llenan De carteles El hospital Como diciendo Todo lo que lograron Y esta es la primera vez Que no se animaron Ni a poner un cartel Porque claramente Es indignante Entonces Ni siquiera se animaron Y el otro día Bueno Esto que dice Yanny Que Ate nos apoyó Un montón Nosotros hicimos La autoconvocatoria Para hacer un ruidazo En la puerta de dirección Ate nos acompañó Sin banderas Que para nosotros Fue muy importante Y cuando estábamos Caminando por el pasillo Nosotros Con esa adrenalina De lucha Quisimos ir a la puerta De UPCN Y Ate nos recomendó Que no era la forma Que no era el momento De ir Digamos En plan de patoteo O en plan de De estar ahí Cuando Cuando en realidad La lucha No es contra ellos La lucha es Por un salario digno Sí Pero los que tienen fuerza Para representarlo Son ellos Me parece Sí Sí Es que Ponele Ahora de instrumentación Quirúrgica Casi ya no hay No hay nadie Afiliado UPCN Que fue una lucha También Como decirle a nuestros Compañeros Bueno Si no estamos de acuerdo Con esto Desafiliémosnos Porque Los afiliados Son los que le dan Poder Al sindicato Entonces Si no tienen afiliados Como pasa en el cruce En el cruce UPCN Ya no existe Porque dejó de tener Afiliados Por las malas decisiones Que han tomado Durante años Claro Y además A ver Todos sabemos Lo que significan Los sindicatos Para los acuerdos Políticos ¿No? Esto es una realidad O sea Si bien hay una defensa De los trabajadores A un trans En algunos sindicatos En otros hay una transa Importante Con el poder de turno Cualquier bandera Política Les viene bien Ahora La pregunta Que les hago Es lo siguiente ¿Ustedes van a parar? ¿Quieren hacer Una medida de fuerza Si no son escuchados? La medida de fuerza Es el paso a paso Ahora el martes que viene Vamos a realizar Un corte En Entre Ríos Que también vamos a ser Acompañados por ATE Y por la Asociación De Profesionales La realidad Es que No se quiere llegar Al punto de parar Por esto que ya te decimos Que cuesta muchísimo Para la gente Conseguir los turnos Y los procedimientos Pero Lo tenemos como opción Como medida de fuerza Porque la realidad Es que sentimos Que nos dejaron Estamos abandonados Necesitamos que nos escuchen Y necesitamos reclamar Necesitamos que ese 7% Desaparezca El que tiene hijos Yo tengo dos hijas Van a escuela Tengo casa Y hoy por hoy La plata no me alcanza La gente tiene esto De que Trabajan en el Garrahan De ganar fortuna Y yo les puedo asegurar Que no es así Tienen el espejo De lo que le muestran Los medios El Garrahan Es el mejor hospital A nivel Latinoamérica Todos los trasplantes Que hacen Y la realidad Es que no es así No es así No ganamos fortuna Somos técnicos Estamos peleando Por una licenciatura Es muy estresante Pelear por algo Que por derecho Nos corresponde Y nos merecemos Es muy estresante No ser reconocidos Y menos ser cuidados No nos están cuidando Nosotros tenemos teletrabajo Que dividieron los turnos Por el tema de la pandemia Para cuidarnos Para que no nos contagiemos Entre nosotros Por la distancia social Pero no es que contrataron A más gente Para cubrir el teletrabajo De la otra persona O sea, estamos laburando El doble De lo que trabajábamos antes Las personas que quedan En la quincena Trabajando Hacen Un trabajo doble O sea, no No se puede creer Estoy indignada Con el aumento Que nos dieron Siento realmente Que es una falta de respeto ¿Alquilás, Janina? ¿Cómo? Yo estoy pagando un préstamo Yo estoy pagando un préstamo Que salí para hacer mi casa ¿Y vos, Pilar? ¿Alquilás? ¿O es la propia? Quería contar Como eso Tenemos muchas compañeras Que, digamos La mayoría del movimiento Se está haciendo De gente joven Entre 35 38 Y la verdad Que independizarte Es tan difícil Yo estoy separada Tengo una hija Salí a alquilar Hace un año Este año Me aumentó el alquiler Con su aumento anual En un 23% Y es lo que yo hablaba Yo podría tener Hoy yo podría tener Mi licencia por escolaridad Estoy yendo al hospital Porque siento Que tengo un compromiso social Y porque Si elegí esta carrera Es porque en el medio De una pandemia Yo tengo que estar En el hospital Trabajando Pero hoy me pasa Que para salir a trabajar Si tengo que pagar A una niñera No me alcanza No llego a fin de mes O sea Es realmente Muy estresante Tenemos compañeras También compañeras Que forman una familia Y que si no tuvieran A su pareja Y el sueldo De su pareja Tampoco llegarían A fin de mes La situación Está muy difícil Y entendemos Que la economía Del país Está en quiebra Y que la economía Del país Está muy difícil Pero sabemos Que pueden darnos más Que hace años Que nuestro sueldo Está muy por debajo De la inflación Y que hace años Nuestro sueldo Debería ser otro Entonces necesitamos Que en este momento Que salimos a trabajar Desde el día uno Y que no paramos De trabajar Durante toda la cuarentena Necesitamos Que nos valoren distinto Incluso el hospital Garrahan Es un hospital Autónomo Y autárquico Que más allá Que Nación Haya dado El 7% Como lo dijo A todos los hospitales Si el hospital Garrahan Quiere Puede abrir Sus propias paritarias Y reconocer Nuestro trabajo Es lo que pedimos Bueno chicas Ojalá Esto sirva Visibilizar el problema Ojalá que tengan Respuesta pronto Y se pueda llegar A un acuerdo Que sea conveniente Para todas las partes Y sobre todo Para los laburantes Que son los que en general Ponen el cuerpo Entonces ahí Me parece que hay que Poner desde nuestro lugar Cris como comunicadores Avisar también Y visibilizar Que en algún momento Hay que poner las barbas En remojo En algún momento Bueno Si quisiera repetir La página Para que la gente Pueda firmar Y que se haga viral La protesta Que están haciendo Si nosotros Tenemos Una cuenta de Twitter Y una cuenta de Instagram Que creamos Para esta lucha Si nos permiten Se las pasamos Y ahí tenemos El link del petitorio En Twitter Es IQ Garrahan Y en Instagram Es Ya ni Decime si me equivoco Instrumentadores Quirúrgicos Garrahan Si Bien Bueno Ahí ya está pasado Y entonces el miércoles Van a ser Van a cortar entre ríos El martes El martes Perdón Van a cortar entre ríos El martes 13.30 Bien Fantástico Chicas Muchísimas gracias Por estos minutos Gracias a ustedes A ustedes el espacio Muchas gracias Por preocuparse Y bueno Seguiremos en contacto Desde ya les agradecemos Los minutos que nos dieron Para poder escuchar Más Qué es lo que necesitamos Tal cual Tal cual Para vivir Nada más Nada menos Ojalá que sean escuchadas Por quien corresponda Y que le den lugar A este pedido Que están haciendo Totalmente Muchas gracias Chao Bueno Cris Dos de la tarde Ya casi Y este Y este Parece mentira No Todos estamos hablando De lo mismo ¿Te diste cuenta? Sí De la falta de dinero La falta de dinero Y lo que hacía referencia Con el tema del alquiler Que le subió un 23% Solo el alquiler No contemos los productos Lo que uno se encuentra En el día a día Solo el alquiler 23% Y el salario Se le incrementó Tan solo Un 7% A una trabajadora esencial Y te digo una cosa Alimentos Ya nos vamos a la tanda Pulita Te pido de mil disculpas Alimentos En las primeras Tres semanas de octubre Alimento y bebida El rubro De la canasta ¿Sabes cuánto aumentó? ¿Cuánto? A ver 3,8% Qué bueno la tanda De las finanzas de la nada A las finanzas con sentido Fundación Eco Conciencia Asesora a bancos Y a instituciones financieras Para la diferenciación Que se reclama Dando a elegir al inversor Generando instituciones Que siembren futuro Una banca de colores Una banca De emociones Por consultas Comunicarse a Fundación Arroba Eco Conciencia Punto Org Fundación Arroba Eco Conciencia Punto Org Bicentenaria Líder en préstamos personales Para fuerzas armadas Seguridad Y policías Desde hace más de 10 años Nuestros socios Acceden a exclusivos beneficios Tienen el acceso a su cuenta Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Y cuentan con un anticipo de sueldo Con un simple llamado Para contactarse 0810 345 0125 La ayuda que necesitas En el momento justo Como solo Bicentenaria Te lo puede brindar Cuando alejarte de todo Vuelva a depender De tu deseo Y tu decisión Los Rincones Mágicos De Córdoba Estarán ahí Para vos Villa del Totoral Pueblo de Cultura Cuna de Poetas Pintores Alfareros Y Artesanos Refugio de Neruda Y Rafael Alberti Rincones Mágicos De Córdoba Mágicos de Verdad Agencia Córdoba Turismo Un Estado Que prioriza la salud Estando más que nunca Cerca de cada pilarense Más que nunca Cerca de quienes trabajan Para darle batalla A esta pandemia Más que nunca Cerca de quienes Lo necesitan Más que nunca Presentes Pilar Municipio Descontracturado Audaz Divertido Arriesgado Inteligente Así es Como es posible Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado A Cademad Cámara Argentina De Medios Audiovisuales Digitales Coronavirus Medidas Preventivas En conexión abierta Queremos recordarte Las recomendaciones Otorgadas por la Organización Mundial De la Salud Lavarse las manos Con regularidad Toser y estornudar En el pliegue Del codo Desinfectar Y ventilar Los lugares habitados La transmisión Del virus Es de persona A persona Mantén distancia Y resguardate En tu hogar Para evitar La concurrencia Masiva A las guardias Y evitar contagios Dentro de los centros Hospitalarios Se recomienda Llamar a los siguientes Números telefónicos En todo el país Línea del Ministerio De Salud De la Nación 0800 222 1002 Ciudad de Buenos Aires 107 Juntos Podemos prevenir Y evitar La propagación Del coronavirus Conexión abierta Nuestra forma De hacer radio Franco Salomone En conexión abierta Presenta Charla confidencial Un programa periodístico Que te propone Diversos enfoques Sobre la cultura La economía La política Y distintas problemáticas Sociales De nuestro tiempo Bajo la conducción Del periodista Franco Salomone Todos los jueves A las 14 Por Conexión abierta Tu medio digital Audiovisual 24 horas online Todos los contenidos Todos tus sonidos Conexión abierta Conexión abierta Conexión abierta Desde Buenos Aires Transmite las 24 horas Transmite las 24 horas Por internet Conexión abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión abierta Tu medio audiovisual Fin de espacio publicitario En Conexión abierta Conexión abierta Conexión abierta Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 Como mejor radio nativa digital Conexión abierta Nuestra forma de hacer radio Abigail Lasalle Y Cristian Romero Están en Conexión abierta Conexión abierta No me preguntes por qué A veces la nombro por casualidad Y es que aún la recuerdo Y es que aún llevo dentro Su forma de amar Una razón para ti Me pides motivos Y una explicación Para no desterrar la ola Y para siempre de mi corazón Yo soy así Y seguiré Pagando errante por tu piel Yo no podré Dar todo de mí Mientras no olvides a la mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pielos Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión Está parándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pielos Y sigo sin saber por qué razón Llegué a mi interior En nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos No hay quien controle al amor De hecho yo te quiero Como a nadie más Pero a veces se señala Que me derrumba Mi seguridad Yo soy así Y seguiré Y seguiré Pagando errante por tu piel Yo no podré Dar todo de mí Mientras no olvides a la mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pielos Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión Está parándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pielos Y sigo sin saber por qué razón Llegué a mi interior En nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos Yo no podré Dar todo de mí Me puse a limpiar el baño Sí Con el palo Cantando Me imaginé ya Limpiando el baño Con el palo Usándolo de micrófono Pañuelo en la cabeza Todo La música de David Bisbal Y los rulos locos que tiene David ahí Moviendo las cabezas Tengo Todo tiene que ver con todo Mirá Hablando de cabezas Vamos a hablar con la doctora Maya Gómez Schneider Que es neuróloga Justamente Muy buenas tardes Abigail Lasalli Y Cristian Romero Te estamos saludando Maya Es un placer De saludarte en esta tarde Una jornada Digamos Donde se trata de tomar Conciencia Sobre la lucha Contra el accidente Cerebrovascular Y muchas gracias Cristian y Abigail Por esta invitación Y por ayudarnos A difundir justamente Lo que es esta Esta patología Que en primer término Lo que tenemos que saber Es que se puede prevenir Y eso es muy importante Y que además se puede tratar En caso de que no pudiéramos Prevenirla Así que Gracias por esta invitación Perdón Cris Pero es cierto Que en la Argentina Según las cifras No sé si seguirán siendo ahora Pero que una persona Sufre un accidente Cerebrovascular Cada cuatro minutos En realidad En realidad esas cifras Habían sido extrapoladas De estudios de Estados Unidos Hace poquito Tuvimos un estudio propio Y sabemos que hay Aproximadamente 55.000 casos De ACV Al año En Argentina Es un poco Es un poco menos Que uno cada cuatro minutos Pero igual son muchísimos De hecho Se producen aproximadamente 18.000 muertes Por ACV Es la tercera causa En la Argentina De muerte Y la primera discapacidad Que es más importante Todavía Inclusive ¿Y hay manera De 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 prevenirlo Por ejemplo? Sí De hecho El 90% De los ACV Se pueden Se pueden prevenir Porque hay lo que nosotros Llamamos Factores de riesgo Primero creo que Tendríamos que saber Qué es un ACV Hasta Ahora estamos hablando De ACV Pero hay un montón De maneras De llamarlos Hay gente Que lo va a llamar Ictus Hay gente Que lo va a llamar Ataque cerebral Hemiplejía Todo es lo mismo Es básicamente Que se altere La circulación cerebral Del cerebro Es decir Que no llegue La sangre suficiente Al cerebro Ya sea porque Se tape una arteria O porque se rompa Una arteria Que se tape Es lo más frecuente Es más del 85% Y hay factores Que predisponen A que se tapen Estas arterias Que son muy similares A los del infarto De miocardio Porque las arterias Son las mismas En todo el cuerpo No es que las del cerebro Son diferentes A las del corazón Y hay factores Que podemos modificar Y otros que no podemos Pero la gran mayoría Son modificables Y esos son justamente En los que tenemos Que alertar A todos Y por eso Este día Que en realidad es mañana El 29 de octubre El día mundial De la CB Justamente para difundir Esto a la población Y que Entre todos Nos podamos cuidar Cuidar mejor Los factores Si no te pido Que me corren Los factores de riesgo Son modificables Pero no de un día Para otro Hay que prestar atención Con tiempo Si uno Ya va en exceso De peso pronunciado Si uno Fuma Si no se controla La presión No sé De repente De un día para otro Esos hábitos No lo vas a prevenir Pero sí Con una rutina Sí A ver El factor de riesgo Más frecuente Es la hipertensión arterial Es la presión La presión alta Que por eso Decimos que es importante Controlarla Porque en general No da síntomas La mayoría de los pacientes Hipertensos No lo van No lo van a saber Y pueden pasar años Con la presión alta Entonces la presión alta El colesterol alto Y para eso también Tenemos que hacernos Un control Con sus médicos De cabecera Y un análisis de sangre Una vez al año Dependiendo de la edad El sobrepeso Como dijiste Cristian El sedentarismo Es decir El no hacer ejercicio Y todo esto va ligado Si uno en general Hace ejercicio Y come una dieta balanceada Es menos probable Que sea hipertenso Es menos probable Que tenga colesterol alto Es menos probable Que sea diabético también Que es un factor De riesgo importante Y el otro factor De riesgo importante Es el tabaquismo Es el cigarrillo Que eso sí se puede dejar De un día para el otro Aunque sabemos que es difícil Porque es una adicción Claro Porque en realidad Muchos En este punto Fumadores Que quieren dejarlo O sea Se hace sumamente complicado La pasan realmente muy mal Es difícil Cada vez tenemos Más estrategias Hay estrategias Farmacológicas Desde parches Medicaciones Hay grupos Porque no solo es lo farmacológico Sino tener contención Como en todas las adicciones Hay un montón De estrategias Para dejar de fumar Si necesitamos que La persona O el paciente Esté convencido De dejar de fumar Eso es sumamente importante Para dejarlo Y que sea exitoso Pero si aún Uno no puede dejar De fumar del todo El fumar un poco menos Ya es importante también Ah, mirá vos He conocido casos Que han dejado de fumar De un día para otro Cuando tuvieron algún hecho De salud grave Pre-infarto Infarto Ahora cuando tuvieron La decisión de hacerlo No pudieron Claro Si, es sumamente difícil Es difícil De hecho Nosotros en consultorio Todo el tiempo Hablamos esto Con los pacientes A veces es más sencillo Tomar una pastilla Que cambiar hábitos Es más difícil Cambiar hábitos Es más difícil Dejar de fumar Empezar a hacer ejercicio Todos los días Tratar de comer Dietas más sanas Que no tengan alimentos Tan ultraprocesivos Empezados Pero justamente Para eso Está la concientización También De saber que todo esto Tiene un beneficio Redunda en un beneficio Que es disminuir el riesgo Justamente De tener un ACV ¿Cuánto tiempo? No sé si se puede Desde la ignorancia Te lo pregunto Pero ¿Cuánto tiempo Un fumador Por ejemplo O alguien que no se cuida Que hace una dieta Puede llegar a tener Este tipo de complicaciones? ¿Se generan más Más en la adultez Diríamos Aquellas personas Que pasan los 40 50 años No hay una franjetaria? Sí El ACV es más frecuente A medida que somos Más grandes De hecho Un estudio En el que participamos Que mostró Que aproximadamente El 2% Es decir Una de cada 50 personas En la Argentina Mayores de 40 años Tuvo un ACV Y vive Pero eso Se duplica A partir de los 70 años Es decir Ya hay 4 Y a partir de los 75 Y los 80 Hay más de 6 personas Que tuvieron Es decir A medida que crecemos Tenemos más chance De tener un ACV Y ese es un factor Que no podemos modificar Que es la edad Pero sí podemos modificar Todos los factores de riesgo Si uno ya tiene Cierto riesgo Por la edad Lo puede minimizar Controlando todo el resto Si uno no controla Y tiene presión Desde muy joven Fuma desde muy joven Y es probable Que las arterias Se tapen antes Que por ahí No se tapen a los 70 Que se tapen antes Sí Y tiene que ver Con la herencia Diríamos Ponele Yo tuve un abuelo Que es hipertenso Mi mamá Es hipertensa Por ende Yo voy a ser hipertensa El ACV Puramente hereditario Es decir No la hipertensión Si no el ACV puramente hereditario Es muy muy raro Es extremadamente raro Sí es más frecuente Esto de Tener Factores de riesgo Que Pueden tener Alguna Alguna herencia Hereditaria Por ejemplo Predisposición a tener Presión arterial alta O predisposición a tener Colesterol alto O diabetes Eso sí puede Puede suceder Por eso Tenemos que estar atentos Y si tenemos Familiares Padres Madres Tíos Tías Que tuvieron Enfermedad cardíaca O cerebrovascular Siendo jóvenes Hacer los controles Más todavía Es decir Más exhaustivamente Maya ¿Por qué Es más probable Que se repita Un episodio De ACV Después de haber Tenido uno ¿Me explico? Después del primer Episodio de ACV Es más probable Que tengas un segundo Que Lo tenga otra persona Que no lo haya tenido Por ahí Porque El haber tenido Un ACV Es un factor de riesgo Para tener otro ¿Sí? Ya nos habla De que Esas arterias Probablemente no sean Del todo normales Más allá de que Podamos controlar Después Un montón de cosas Ya hay una predisposición A tenerlo Y por eso Cuando un paciente Tiene un ACV Somos muy intensivos En las medicaciones En las cuestiones Que Que hacemos En En controlar Muy bien la presión Muy bien el colesterol En En Intentar que hagan ejercicio Que se coma bien Que dejen de fumar Porque si no Ese riesgo Sí se Se maximiza Después de haber tenido Un ACV ¿Cuáles son los Dos puntos Para tener en cuenta? Yo me despierto A la mañana Ponele Me quiero levantar Y no sé Pierdo el equilibrio Me pesa un brazo ¿Cuáles son los puntos A tener en cuenta Como para Estar en alerta Y decir Bueno Puedo estar teniendo Un ACV Voy a llamar al médico Y no decir No Te dormí de este lado Bien eso es importantísimo Porque no solo es prevenirlo Sino también reconocerlo Porque sabemos Que tiene tratamiento El ACV Pero el tratamiento Del ACV Se puede dar Dentro de las primeras horas Nada más Entonces Si la población No lo reconoce Y no acude Rápidamente A las guardias Lamentablemente No podemos Hacer Hacer mucho El síntoma más frecuente Es la debilidad Es que un paciente Pierda la fuerza Y esa fuerza Se pierde En general De un solo lado Ya sea izquierdo Derecho Que no pueda mover Un brazo Que no pueda mover Una pierna O que se tuerza la cara Que la cara Esté asimétrica Sobre todo Cuando sonríe Eso es lo más frecuente También puede suceder Que el lenguaje Sea incoherente Que hable Diciendo palabras Incorrectas O mal pronunciadas O que no entienda Lo que uno le está diciendo Eso también es un signo frecuente De un ACV También puede afectar la vista Que uno deje de ver Y en general Se ve negro Ya sea de un ojo O de varios O de un campo visual La inestabilidad También puede ser Es un poco menos frecuente Pero el caminar Como un borracho Y en general Estos síntomas Y esto es importante Que aparecen de golpe Porque las arterias Se tapan de golpe O se rompen de golpe Entonces esto no es que Empiezo hace un mes Con debilidad Y cada vez Me cuesta un poco más Sino que De un minuto para el otro No puedo mover un brazo No puedo mover una pierna No puedo mover la mitad del cuerpo Y ahí es donde Es sumamente importante Llamar Al servicio de emergencias O acudir directamente A una guardia Esos son los síntomas Diríamos que uno Tendría que prestar atención Ahora También te pregunto esto El vértigo Por ejemplo Te lo digo porque yo Lo padecí No quiero hacer autorreferencia En esto Pero el vértigo También te hace caminar Como un borracho Y te viene de un momento Al otro Y te salta un mareo Importante De todas maneras Uno tiene que ir a consultar Al médico Por cualquier inconveniente Que uno tenga Siempre tienes que llamar A la emergencia Pero no significa El vértigo no es A propósito de lo que Está diciendo Abigail En un caso personal Con mi padre En un primer episodio Que tuvo de ACV Le confundieron el diagnóstico Y le dijeron síndrome vertiginoso Claro Por eso decía Lo conocieron Durante los primeros 20 días Que estuvo internado Le reconocieron que tuvo un ACV Decían síndrome vertiginoso Le daban para el oído medio Algo No sé si dramamine O algo por el estilo Pero hasta que nosotros Nos quedamos inquietos Porque no se recuperaba más Y tenía que caminar Apoyándose en las paredes Y nos publicamos Y bueno Fuimos más allá Hicimos otros estudios Y saltó que era Un ACV Ante episodios de vértigo El vértigo es la sensación De que las cosas giren O de que uno esté girando Como en una calecita El vértigo Puede ser una manifestación De un ACV Pero también Más frecuentemente Es manifestación De enfermedad del oído Que es benigna Pero no es posible Distinguirlo Y por eso el paciente Tiene que consultar Inmediatamente En una guardia Y hay que hacer estudios Algunos estudios Serán por imágenes Se verá si se hace Una tomografía Una resonancia Y además revisarlo Muy exhaustivamente Hay veces Que con el vértigo En particular No es tan fácil Diferenciar Si es del oído O es el sistema nervioso Pero sí es importante Que ante un episodio De vértigo Sobre todo Si nunca se tuvo vértigo Porque hay veces Que el vértigo Puede ser recurrente Entonces el paciente Ya sabe Me está pasando lo mismo Y es el oído O son los famosos otolitos Esas piedritas En el oído Pero si es la primera vez Ante la duda Es preferible consultar Rápidamente Ante la duda Siempre consultar Y a ver ¿Cómo se hace Para aquella persona? Viste que hay Hay muchas Que no tienen todavía El médico de cabecera Es ese profesional Que va Se atiende Se hace todos los estudios ¿Es tan importante Tener el médico De cabecera? Sí De hecho Todo esto que hablamos No hace falta Que lo controle Específicamente Un neurólogo El control De la presión El control Del colesterol Inclusive Después de haber tenido Un ACV El médico ideal Para que lo maneje Es el médico De familia Que después Si es de difícil Controlar esa presión Verá si necesita Un cardiólogo Si hay síntomas Neurológicos Que son difíciles De rehabilitar O requieren Algún tratamiento Específico También se hace Una consulta Con el neurólogo Pero si uno Tiene un buen Médico clínico Un buen médico De familia Ya va a estar Haciendo prevención De hecho Ellos están formados Justamente en prevenir En prevenir todo esto En enfermedad cardiovascular Como en prevenir Hacer screening De los cánceres Más frecuentes El especialista Es justamente Para cuestiones Más puntuales Así que Todos deberíamos Tener un médico De familia Dos clases De ACV ¿No? Isquémico Y hemorrágico Exacto ¿Hay una mayor recuperación Que otra? El ACV isquémico Que es el más frecuente Es el 85% Y un 15% Son hemorrágicos En general Los ACV hemorrágicos Tienen peor pronóstico Es decir Les va un poco peor Que a los isquémicos Pero no siempre es así Porque eso va a depender De la localización De la ACV De la extensión No todo Cada zona de nuestro cerebro Se ocupa De realizar actividades diferentes Entonces Va a depender Del tamaño De dónde Sea Ese ACV De la causa No es lo mismo Que la causa Haya sido hipertensión A tener Una malformación En alguna En alguna arteria O Tener una arritmia cardíaca Por ejemplo Pero en general A los ACV hemorrágicos Tienen un poco Un pronóstico Un poco peor Sobre todo En las primeras semanas Wow Bueno Importantísimo Entonces Que además Con esta pandemia Me imagino Que se debe haber Complicado la atención Igual que con el cáncer De mamas ¿No? Que muchos tuvieron miedo En realidad Eso es muy importante Nosotros Seguimos trabajando Como siempre Y en los hospitales Y sanatorios Privados también En los hospitales públicos Está diferenciada La atención De pacientes respiratorios De pacientes no respiratorios Por ejemplo Infartos de corazón Infartos de miocardio O ACV Es decir No se van a mezclar Los pacientes De hecho En las guardias Ya directamente Uno va para la izquierda Y otro va para la derecha Cuando entran Y les preguntan Por eso es importante Que ante cualquier síntoma Consulten Aún si ese síntoma Revierte a los cinco minutos Y uno dice ¿Para qué voy a ir Una guardia? Si no podía mover un brazo Pero ya lo puedo mover No importa Porque esto Puede volver a suceder Y puede dejar Puede dejar secuelas Así que sí Es sumamente importante Consultar Y en el mundo Y en Argentina Se está viendo Que por la pandemia La población Está consultando menos Lo cual es grave Y está consultando Más tarde Lo cual también es grave Porque los tratamientos Para abrir esas arterias Son tiempo dependientes Es decir Lo podemos dar En una ventana de tiempo Desde que iniciaron Los síntomas Entonces Si el paciente llega después Se ha perdido tiempo Y se han perdido neuronas Que ya no podemos recuperar Sí Es muy importante Que la población sepa Que los hospitales Están preparados Para recibirlos Bien Maya Muchísimas gracias Por tu tiempo Bueno Mañana es el día De la lucha Contra el accidente Cero vascular Así que te agradecemos Por este tiempo Y por la información Que nos di Gracias a todos Voy a agregar Solo una cosita Es Los neurólogos vasculares Los que hacemos esto Nos juntamos justamente Y mañana va a haber Una actividad online Que es gratuita Que se pueden anotar En www.porunargentinalibredeacb.com Donde va a haber Justamente charlas Sobre síntomas Sobre qué hacer Y va a haber un vivo De preguntas y respuestas Así que Todo el que quiera participar Está invitado Buenísimo Me encantó Me encantó Muchísimas gracias Maya Gracias a ustedes Hasta luego Bueno Cris Es importantísimo esto Me gusta porque Además se genera Una conciencia Como lo que habíamos hecho Con el tema Del cáncer de mamas También La importancia que tiene De cuidar la salud Y no dejarse llevar Porque Bueno no Ya se terminó Ya pasó Bueno y los síntomas Para tener en cuenta Para estar en estado De alerta Si se te duerme Un brazo Si perdés El equilibrio Si no coordinás Bien el habla Si no entendés Bien lo que te están diciendo Son los primeros síntomas Como para que Estés en alerta Y llames a un médico Lo más rápido posible Tal cual Tal cual Bueno aprovecho Para mandar un saludito Cris que nos está Escuchando muy atentamente Y le encanta el programa A Solcito Reynoso Que es como una hermana De la vida Y nos está escuchando Así que le mandamos Un beso grande Un beso para Solcito Reynoso Una hermana de la vida De Ávila Salle ¿Por qué no podrías pelear Con un hermano? Viste que hay muchas peleas Entre hermanos Hoy en día La información pasa por ahí ¿No? El tema de Entre Ricos Los Macri Y esto es lo que pregunté En redes sociales ¿Y? ¿Qué te contestaron? Por ejemplo mirá Por acá Solange En arroba Cris Romero 10 Ahí mismo Solange María dice Por plata Planos municipales Cardinali Ahí está Me dice Cuando era chico Por cualquier boludez Bueno Ahí está Ahora No nos peleamos más Bueno bien Los hermanos Tienen que ser unidos Esa es la ley primera Señor Exactamente Ya lo decía Martín Fierro Pero la realidad Es que Cris acá Me parece que La pelea fundamental Entre hermanos Es cuando Hay plata de por medio No sé Yo no puedo hablar De hermanos Porque soy hija única No te podría decir Porque me peleo Con mis hermanos Pero A ver Me parece que en realidad Va más por ahí No es que aparte Hay peleas y peleas Pero ya Las peleas que estamos viendo Lo que se da en los campos De Entre Ríos O lo que se da El hermano de Mauricio Macri Sacando un libro También parece que está a otro nivel ¿No? Absolutamente Y además Pareciera como que en realidad Entre los hermanos Tampoco les gustaría Estar aclarando las cosas Porque recordemos Que en un momento Por ejemplo Con el caso de Chévere Luis Miguel Que no es el cantante Que es el hermano De Dolores Que es el hermano De Dolores Decía no Porque ella no es No es parte de la sociedad Me está usurpando el campo Y qué sé yo Dolores decía No pero yo Soy dueña de este campo Y no tenían los papeles En ningún lugar ¿Y dónde están los papeles? ¿Y dónde están los papeles? Claro Eso es lo que yo decía ¿Y dónde están los papeles? Porque si yo me peleo con vos Que sos mi hermano Digo mirá Acá está el papel Donde mi hermano Cristian No es dueño de esta sociedad Y no tiene derechos En esta propiedad ¿Cuál sería el problema De estar diciendo eso Ya que lo llevé a la tele Al problema, ¿no? No, tal cual Y bueno Lo que decíamos Mostrar esto en forma pública ¿No? Estas peleas que hay Entre Rampoco y de última Somos hermanos Discutimos Y bueno Quédate con el terreno Hacé lo que quieras Chau Pero llevarlo a lo público Y ser eje Digamos De información Durante semanas Me parece que Ya es grave esto Sí, realmente sí Además a mí me da Yo siempre digo Lo mismo me pasa Con el hermano de Macri Mucha vergüenza Tener que sacar Esos trapos al sol Viste que dicen Que los trapitos suces Se limpian en casa Y sacarlos al sol Realmente Me resulta Vergonzoso Vergonzoso Sea Echevere Sea Macri Sea cualquiera Me parece Vergonzoso Pero si querés Hablamos Con Tomás Layus Que es el presidente De la sociedad rural De Rosario Sobre justamente Lo que estamos charlando De la toma de Entre Ríos Tomás Buenas tardes Cristian Romero Abigail Lasalle Te saludamos ¿Cómo andás? ¿Qué tal Abigail ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo andan ustedes? Bien Nosotros preocupados Un poquito Con este tema En el tema ¿Cómo es la situación? Sí, preocupados Por la forma En resumen Tomás ¿Cómo es? En resumen Para aquel Que lo mira Por televisión Y dice Ah, tomaron Están los hermanos Peleando Le tomaron el terreno A uno El otro No se lo quiere dar En resumen ¿Cómo es la situación En sí Que se está viviendo? Bueno, yo creo que hay Tres situaciones Paralelas ¿No es cierto? Por un lado Es una cuestión De carácter netamente Judicial Que es una usurpación Por otro lado Hay un problema De carácter familiar Y un tercer Componente Digamos que Un tema político De par medio ¿No es cierto? Porque, bueno Sin lugar a dudas Echeverri Luis Miguel Echeverri Perdón Fue ministro Digamos de Macri Fue presidente De la sociedad De la Argentina De manera tal Que hay un componente Político importante Yo lo que Lo único al cual Me voy a referir Que tengo Digamos Constancia Concretamente Es el hecho De la usurpación En sí Que es un problema Netamente jurídico Eso Como productores No lo podemos permitir ¿No es cierto? Porque evidentemente Todo nuestro esfuerzo Está volcado A lo mejor A comprar Un terreno Un auto O una casa O lo que sea Y no puede ser Que nos usurpen De alguna manera ¿No es cierto? De manera Tomás Perdón que te interrumpa Pero También eso En estos días Que se han sacado Tantas cosas a la luz Una de las cosas Que se contaban Era que en realidad La familia Echeverri Nunca había comprado Ese campo Sino que viene De los ancestros De Echeverri De Luis María Dolores Los hermanos Y demás Sino que en realidad Era como se había dividido La tierra en el país Yo acá me quedo Y acá comienzo a trabajar No hay un papel De escrituración Del terreno O sea Que viene De una usurpación Se están quejando De otra usurpación ¿Me refiero? Sí, sí Yo desconozco Vamos ahora Un poquito a lo legal A los papeles A la escritura Es lo que son las cosas ¿No es cierto? ¿Qué pasó antes? ¿Cómo se hicieron de eso? Lo desconozco realmente ¿No es cierto? Yo lo único que sé Es que bueno Hoy por hoy Es una sociedad anónima Como tal El juez que tiene que actuar Es un juez Que básicamente Se tiene que ocupar A sociedades Y porque bueno Lamentablemente Cuando hay una sociedad anónima Uno lo que tiene Son acciones La sociedad anónima Hay un directorio Un presidente De la sociedad anónima Bueno y a partir de ahí Se va Guiando como cualquier Cuestión legal ¿No es cierto? De manera tal De que ya te digo Nosotros entendemos De que antes que nada Está la propiedad privada Dependemos De eso Y bueno La justicia tendrá que ver A ver cómo termina De qué lado queda ¿No es cierto? Ahora El juez Flores había dicho Que en realidad Dolores Había presentado un papel En el que decía Que ella podía estar En Casa Nueva Porque eso Se habían dividido Con los hermanos Si bien ella no formaba Parte de Las Margaritas Me parece Sociedad Anónima Funcionaba Como dueña Si se quiere Entre comillas De ese lugar Luis Miguel Echeverri No decía Que no Pero decía Que justamente Todo el predio Formaba parte De las Margaritas Pero no había Un papel Que lo acreditara ¿Cómo es eso? ¿Vos sabés? No Yo tampoco sé Eso tiene que decir La justicia Concretamente Bueno Pero es que el juez Flores Lo dijo Sí, sí Bueno Abigail Hay una realidad Que es la siguiente Si lo dijo El juez Flores Debe ser así Si no No le gusta A la familia Tendrá que apelar A ir a una instancia Superior Y bueno Finalmente Nos definirá Posiblemente La Suprema Corte de Justicia ¿Cierto? Si no hay acuerdo Y tendrá una definición total Ojalá que no Ojalá que realmente Que los tribunales Digamos De alzadas Se pueda resolver Por este conflicto Porque te digo más Independientemente de esto El conflicto genera Una serie de Incertidumbres Dentro de lo que es La política Nacional Provincial En la parte económica En la parte institucional Realmente Sinceramente Esto yo creo Que se tiene que definir Lo antes posible Porque ya Ya te digo Un poquito Nosotros como Como empresarios Que somos Este Todos los días Estamos viendo A ver qué pasó Con este caso Que es un caso Testigo Te diría Y se tiene que definir Por un lado Para el otro Pero se tiene que definir De los tres puntos Que mencionabas Digamos Ustedes Lo que no quieren Es obviamente O están en contra Digamos De La toma de tierras Digamos De propiedad privada ¿No? Después El conflicto familiar Que se resuelva De puertas para adentro Por supuesto Como cualquier conflicto Este Familiar ¿No es cierto? Este Finalmente Si no se ponen de acuerdo Está la justicia Y bueno Dictaminará La justicia ¿No es cierto? Nosotros no estamos En contra Perdón Perdón No, no Se habla mucho De un movimiento Artigas ¿No es cierto? Que nosotros No estamos en contra Del movimiento Artigas Ahora Que el movimiento Artigas ¿Dónde lo tienen que hacer? Una propiedad privada De alguna persona Lo pueden desarrollar Perfectamente ¿No es cierto? Que compren un campo Esta gente Y a partir de ahí Hagan todo Su planificación De carácter Agroecológico Y demás Lo cual me parece muy bien Yo estoy de acuerdo Con eso ¿No es cierto? Pero Ya te digo Que no porque Tenga una condición De una producción Agroecológica Yo puedo entrar Con ese argumento A entrar en un campo A producir Me parece Que no estamos No está bien Digamos ¿No es cierto? Ahora si La justicia Ya te digo Este país Como cualquier país Del mundo Del planeta Tierra La base estructural Es la justicia Nos guste o no nos guste El resultado Y el fallo de la justicia Pero la tenemos que respetar Como tal Es la única manera Que vamos a seguir adelante Si no Es imposible ¿La decisión Que tome la justicia ¿Crees que puede marcar Un momento misagra En la toma de terreno? Yo entiendo que sí Yo entiendo que sí Porque bueno Este Ya te digo ¿Qué nos queda otra cosa Que ejercer la justicia? Yo te hablo un poquito Por lo que pasa En el planeta Tierra ¿No es cierto? Es decir Vos hablas Por ejemplo En el caso De Australia ¿No es cierto? En Australia Quienes fueron a parar ahí En toda la época De la inmigración Fueron todos los presos De lo que era El imperio británico Fueron a parar allá ¿No es cierto? Y hoy Es un país Donde bueno Impera perfectamente La justicia Yo creo que en ese aspecto Insisto Es la primera base De todo Porque si no Estamos discutiendo Si es mío Si es tuyo Y de quién es Y yo creo que Para seguir adelante Y te pasará a vos O como le pasará a cualquiera ¿No es cierto? Yo trabajo un poquito Para que Para llegar a Obtener algo mío Y que nadie me lo toque Y bueno Ese es el punto Un punto de partida Para todos No y a ver Estamos Estamos completamente De acuerdo Que la toma De cualquier Terreno Vivienda Que no es de uno Es completamente ilegal Eso está recontra claro Y no se discute De ninguna forma Pero a mí ¿Sabés lo que me queda Como duda Tomás? Que si en realidad En un primer momento La justicia En este tema De Echeverri Que es justamente Lo que Empieza con el debate De las tomas De los terrenos Que reitero Es ilegal La toma De cualquier lugar Que no le pertenezca Al otro Pero me queda esta duda Si la justicia En un primer momento Actuó Que era lo que Justamente quería Luis Miguel Echeverri Con Dolores La justicia Actuó La justicia Dijo Que Dolores Estaba bien En lo que estaba haciendo Que tenía que estar En esa casa Porque le correspondía Porque de hecho Habían armado Una división De bienes Y en ese bien Podía estar Dolores Con las personas Que ella consideraba Trabajando la tierra De todas maneras Vos me estás hablando De oír a la justicia Y eso no fue oído Se quedaron En la puerta del campo Pusieron el candado No dejaban entrar No dejaban salir No dejaban ingresar Alimentos Ni tampoco Insumos O sea Como que en realidad El problema Era grande Después acompañaron Muchos productores A Luis Miguel Echeverri En la puerta del campo Eso fue Vox Populi Reitero A mí me parece Vergonzoso Eso porque Habla justamente De este conflicto De este conflicto familiar Y la justicia Lo que dijo Es que no había Una toma de tierras La justicia Lo que dijo Es que estaba Dolores En el lugar Que le correspondía Entonces Me queda como esa duda Ese enmarañamiento Que ahora Hay otro juez Porque el juez Flores era subrogante Hay otro juez Y ese otro juez Está diciendo Que vamos a ver Si en realidad Hay que desalojar La toma Porque no se sabe Si en realidad Es una toma Claro Yo esto lo que te digo Que como te decía recién En términos De lo que es justicia O sea A vos no te gusta un fallo A lo mejor Vos podés apelar A un tribunal superior Y en definitiva El tribunal superior Que tiene la Argentina Es la Suprema Corte de Justicia ¿No es cierto? Ojalá Llegué a la Suprema Corte de Justicia Para que nos quede claro A todos los argentinos ¿No es cierto? Y que definan Si Dolores Echeverri Es dueña Y puede acceder O no puede acceder O como son las cosas Yo te digo sinceramente Yo soy un productor Que ya te digo Me gusta tener las cosas claras Y saber Que es mío Y que es de los demás ¿No es cierto? Por supuesto En este caso Lamentablemente A nivel familiar Ha habido cosas ambiguas O no bien aclaradas ¿No es cierto? Pero bueno Ya te digo Son problemas De carácter Familiares Personales Pero ya te digo Claro Pero que se traen A la realidad Hablando Y yo creo Que acá está el punto Del conflicto político Porque lamentablemente En medio de todo esto Está Juan Grabois Que para algunos Ha hecho mucho daño Para otros Es extraordinario Como siempre En esta grieta Que estamos viviendo Lamentablemente Los argentinos Pero me parece Que va por ahí Como que en realidad El conflicto Se ha transformado En eso Porque había una parte Del kirchnerismo Metido en este Proyecto Artigas Sí, sí, sí Posiblemente Yo no sé Si es kirchnerismo Propiamente dicho O qué No sé Cómo definirlo Porque bueno Hay gente del kirchnerismo Que tampoco lo avala ¿No es cierto? Otros hablan De que bueno Es un proyecto Muy de izquierda ¿No es cierto? En fin Otros que bueno Está vinculado A nivel religioso Con la tal vez del Papa Porque bueno Lo único Digamos Dentro de las cosas Que tiene digamos Grabois Como bagaje Es que es amigo del Papa ¿No es cierto? Entonces Ya te digo Yo creo que la Argentina Está viviendo un momento Realmente Extremadamente delicado No se ha visto nunca Una crisis como esta Fijate vos Que prácticamente El nivel de pobres Que tenemos Hoy casi llega Al 41% En la próxima medición Yo creo que Va a estar cerca Del 60% Este Y bueno Hay mucha gente desempleada Problemas sociales De todo tipo Y en estos casos Donde bueno Yo creo que el presidente También tiene que Salir un poco A aclarar algunas cosas ¿No es cierto? Lo veo un poco Esto un poco relegado Que tiene que ejercer El poder como tal Y aclararnos A todos los argentinos Bueno muchachos Sigamos para acá Este es el camino Yo lo único que te puedo decir Es que el campo Como tal Hoy quedó como único motor Para producir Generar divisas ¿No es cierto? Antes de este conflicto Y antes de esta pandemia Dos de cada tres dólares Que ingresaban a la Argentina Provendían del sector agroindustrial Hoy yo creo que No sé si dos y medio Tres Casi cien por ciento Proviene digamos De este sector Y justamente es un sector Que bueno En este momento Está inquieto Está con dudas Con incertidumbre Y yo creo que Lo mejor que se puede hacer Realmente es Tener una definición Al respecto Y esa definición Digamos Nos va a ser Que bueno De buenas a primeras Vamos a sacar Este país adelante Vos sabés que La idea Siempre a nivel productiva Es llegar a tener Ciento cincuenta millones De toneladas de granos ¿No es cierto? Bueno No hemos llegado Por cuestiones climáticas Y demás Yo creo que esto es un país Yo he tenido la oportunidad De viajar Mira Y cuando llego a este país Digo ¿Cómo puede ser Que este país Realmente teniendo Todas las cosas que tiene No seamos una potencia mundial Realmente ¿No es cierto? Porque si vos ves Una reserva hictícola Fantástica Tenemos La producción De granos Tenemos turismo En fin Hay una serie Digamos De cuestiones naturales Que tenemos nosotros Que no lo tiene otro país ¿Y llegaste a un ejemplo Que no podemos ser una potencia? Bueno Eso es lo que yo me pregunto Realmente ¿No es cierto? Nos falta un orden Digamos Interno Para el cual Poder despegar Y realmente Sinceramente Te lo digo Porque Ya te digo Yo conozco Europa Conozco otros países En parte Digamos De América del Norte Y demás Y ya te digo Cruzo Ezeiza Y me doy cuenta De cómo ¿Cómo puede ser Esta situación? Y sin embargo Cada día Somos los pocos países Que nos hemos Empobrecido En este tiempo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Ahora También Es necesario Esto que decías vos Y coincido También plenamente Que se necesitan Reglas más claras Se necesita saber Por dónde Estamos transitando Porque no sabemos Si cuando llegamos A la puerta Nos encontramos Con asfalto Con calle de tierra Con empedrados Si tenemos ripio No tenemos ni idea Que es lo que nos vamos a encontrar O directamente Con una inundación No tenemos ni idea Entonces necesitamos Esas reglas Todos ¿No? Bueno La mayoría Lo que dice Abigail La mayoría de los que están eligiendo Irse del país Que en estos momentos Sería un gran número Dicen que tiene que ver Con las reglas Que no son claras Que no saben Con qué se van a encontrar El día de mañana Y esta vez Las encuestas muestran Que es gente más grande Antes era gente más joven La que se iba del país Ahora gente más grande Quizás hasta con trabajo Que decide irse Por la incertidumbre De no saber Qué pasa mañana Claro Es tal cual Yo tengo dos hijos Que son profesionales Y bueno Tienen ganas de irse ¿No es cierto? Son jóvenes Y tienen ganas de irse Yo lo que le digo A todo el mundo Que la Argentina Es un país fantástico Un país que Apenas se ordena un poquito Yo creo que puede salir Vos fijate Hay algunos países Que la han pasado Muy mal Realmente ¿No es cierto? Como es el caso De Alemania De posguerra ¿No es cierto? Y han podido salir Japón en posguerra Han podido salir Realmente con un orden Simplemente Han llegado A salir perfectamente Y hoy son Exportadores Países donde se vive bien Se vive tranquilo No es que vos salís De tu casa Y no sabés Qué te va a pasar Y son esas cosas Realmente que Yo Lo que más extraño Cuando viajo Porque Te digo una cosa La tecnología Hoy por hoy Está en todos lados Vos cuando Viajás digamos Afuera Si no es muy lejos Al Uruguay Vos ves que te sentís Una sensación de tranquilidad Que hoy por hoy No la sentís En la Argentina Y volvemos un poco A la base fundamental Que es la justicia ¿Me entendés? Como Que la justicia No Se ejerce Como Corponde ¿No es cierto? Te encontré Una persona Que lo mata A otro Y resulta Está en duda A ver si Que lo mató No lo mató Es decir Se pone en duda Todo Y eso Es muy Es muy malo Para una sociedad Realmente ¿No es cierto? Tal cual Tomás Muchísimas gracias Por tu tiempo Un placer Hablar con vos Gracias Cristian Y gracias Abigail Por estos minutos Muy atentos Por favor a vos Hasta luego Bien Tomás Lalluz Presidente De la Sociedad Rural De Rosario La verdad Que coincido Plenamente Cris Esto que decía Tomás De la falta Y tan necesaria De un esquema Sí, sí Totalmente De hecho En la encuesta Que te decía Bueno Que decían Falta de De una claridad ¿No? Y de tener Esa incertidumbre Que la gente Tiene esa incertidumbre Que no sabe Qué va a pasar El día de mañana Y otro De los puntos Importantes Era la inseguridad Que está presente Día a día Bueno Eso ni hablar Cada vez crece más Lamentablemente Estamos viendo Noticias Casi todos los días De linchamientos Tal cual Tal cual Hace poquito Bueno El crimen Del colectivero De la línea 106 Para robarle el auto Día posterior A ese hecho Un delincuente Que sube A robar A un colectivo Y los pasajeros Lo bajaron Hace poquito Bueno El crimen Del colectivero Se escucha por ahí No Acá Ahí se escucha Unos accidentes Que se registraron Allí en el colectivo Y lamentablemente Estamos en una situación Crítica Más allá de la pandemia Estamos en una situación Crítica Como sociedad Y es difícil Salir adelante ¿No? Sí Totalmente Es muy difícil Ver la luz Al final del túnel Como alguien dijo En algún momento Como que es complicado Pero bueno Para ponerle un poquitito De onda Si te parece Para terminar Esto un poquito Más relajado Porque ya se termina Como es posible Esta respuesta De como es posible Realmente nos cuesta Un montón Encontrarla ¿No? Pero vamos a ponerle Un poquito de onda ¿Te parece? Bajamos un poco Los decibeles Sí, claro que sí Y vamos a hablar Con Jorge Jorge Manarino Él es cantante Hace 20 años Que es cantante Impresionante Toda la vida Y que está bastante bueno Y lo vamos a escuchar También acá Ahora nos comunicamos Con Jorge Está silenciado Jorge Ahí tiene que habilitar El mic Así lo podemos escuchar Ahí está Ahora sí Me parece Jorge ¿Cómo estás? Amiguel Lazaggio Y Cristian Romero Te estamos saludando Hola chicos ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Acá Genial ¿En La Plata? ¿En La Plata estás? Sí, sí En La Plata Soy de la ciudad de Berizo Acá cerquita Pero bueno Estoy viviendo acá En La Plata ¿20 años con la música Jorge? Sí, 20 años La verdad que Un montón de tiempo Les cuento así Cómo inicia mi carrera Me acercan Una vez Después de cantar En fiestas familiares Al papá de Luciano El papá de Luciano Vino a hacer un show Acá en un teatro De acá de La Plata Me escucha cantar Me dice que Me dice Tenés linda voz Dice La verdad Es hermosa Pero tenés que educarla Y le digo Bueno Si me podés orientar Me podés dar una mano A ver por qué camino Porque no había dado Ningún paso Yo antes me dedicaba A jugar al fútbol Y era algo Una contraposición Con la música ¿Cuántos años tenías ahí Jorge? 20 20 Bueno y ahí me recomendó Ir a ver a Valeria Lynch A la escuela de Valeria Fui a la escuela de Valeria Hice un casting Quedé entre el grupo Donde están Todos los chicos Todos los que ya Estaban avanzados Y ahí empezó mi carrera Empecé a hacer clases Particulares con ella Tuve la posibilidad De De participar Y ganar En un concurso Que hacía Susana Jiménez Ahí al poquito tiempo Aparecer un par de veces En los canales Que Valeria Melija Para ser corista En una gira En un tributo Queen Junto a otros compañeros Y a la par Recorriendo Recorriendo un poco El país Haciendo fiestas Eventos Festivales Y demás Y dejás el fútbol Dejé el fútbol El fútbol me dejó a mí Porque Tuve una lesión En una pierna Y ahí Ahí bueno Ahí Para abajo Y como la música Era destino Era destino Era destino Sí Porque La música Siempre estuvo Presente En mi casa Y Viste que todos Tenemos un referente O canta tu papá Tu mamá Tu abuelo Tu tío En mi casa Un tío mío Que cantaba Muy pero muy bien De joven Y yo cada vez Que lo escuchaba cantar Me quedaba mirándolo Y digo Cómo puede cantar De esta manera Y me animé Como todos Me animé cantando Cuando me Duchaba Mientras me duchaba Me ponía un tema Luis Miguel Era Luis Miguel Pasaba por Alejandro Fernández Alguno de los Nocheros Luciano Así que bueno Después Después que dejé el fútbol Me aboqué directamente A lo que hoy Es mi profesión Y bueno También hace 20 años Que vengo Perfeccionándome Con profesores Acá en La Plata Con Emil Sebasaro Y bueno Y demás Y hace poco Sacaste el disco El Atorrante Sí Sí El año pasado En octubre del año pasado Lo saqué Surge Surge de De una propuesta Que me hace un amigo mío Que también es mi productor Y mi socio Que es Ale Romero Ale Romero Es uno de los grandes Compositores que tiene La Argentina Que es el que hizo La canción La mano de Dios De Rodrigo Ni más ni menos Entonces me propone Me dice Mira tengo un montón De canciones Y quiero que las cantes Digo bueno dale Vamos a hacerlo Lo hacemos juntos Sí dale Perfecto Bueno empezamos A seleccionar canciones Y entre 100 canciones Empezamos a ver Las canciones Que tenía él Algunos covers Y así Surgió El Atorrante Disco Que se compone De 10 canciones Y que Está editado Por la compañía Discográfica Montevideo Music Group De los hermanos Uruguayos Donde está Ángela Leiva Donde está El Negro Rada Marama Rombay Bueno Hay un montón De artistas Nos gustaría No sé A mí me encantaría Escucharte Un poquito Aunque sea Sí Sí dale ¿Cómo no? A ver ¿Qué escuchamos? Vamos a escuchar Muriendo por tu amor Si les parece Sí Que también es uno De los cortes Del disco Bien Ustedes Me hacen señas Cómo se escucha Dale Muriendo por tu amor Entonces Jorge Manarino En conexión abierta Escucha A ver Escucha Bárbaro Perfecto Esto es para alegrar Y para levantar Un poquitito Esas palmas A ver A ver A Vi Hace tiempo que no estás Y aunque intento aún no sé cómo empezar A vivir sin nuestro amor Siempre hay alguien que pregunta sobre ti Y regreso a los días Donde amaba y reía Y vivo recordándote Muriendo por tu amor Si tú supieras corazón Lamento haberte herido por favor Perdóname, no me guardes rencor Si hasta ayer no supe amarte Déjame intentarlo hoy Perdóname, no me guardes rencor Si hasta ayer no supe amarte Déjame intentarlo hoy Perdóname Muy buen, adelante, Jorge Ahí hicimos un poquito de Muriendo por tu amor Para levantar un poquitito la tarde Extraordinario ¿Estás pensando en hacer algún show por streaming? Sí, estamos evaluando Estamos evaluándolo Vamos a ver si llegamos a hacerlo antes del fin de año La idea es Lógicamente compartir esta nueva modalidad De la cual estamos aprendiendo creo que todos En este rubro del arte, de la música Donde como bien sabemos Somos los primeros que nos tocó parar Y hasta ahora Somos los que estamos un poquito retrasados Con el tema de la aprobación de los protocolos y demás A mí justo me agarra Sí Ahora si viene la temporada Podés por ahí generar algún tipo de show Viste que están estas cosas del autoteatro El autocine El autoconcierto Sí, por eso Fijate vos cómo es todo Volvemos un poquito a años atrás Donde se hacía así Pero la verdad es que está bueno A ver, yo creo que De todo esto hay que aprender Algo va a quedar de todo esto Porque la verdad es que Esto es algo que Más allá de la vacuna y demás No se va a solucionar de un día para el otro Y está bueno también A jornarse con todo Con las entrevistas por Zoom Los shows streaming Es algo que me parece Que es una modalidad que está buena Y que va a quedar Que va a quedar Así que hay que estar atentos Metiéndole Total ¿Llegaste a cantar con Luciano alguna vez? Lo conociste al padre Pero con Luciano tuviste algún contacto? No Me encantaría Me encantaría Sí, me encantaría Me encantaría porque El género que yo hago es folclore Y Luciano es uno de los referentes No voy a descubrir nada del talento que tiene Y bueno El padre cuando yo lo vi al papá Me dice Esta guitarra es de Luciano Toma, tócala Y yo la verdad que Ahora con esto de la cuarentena Me estoy poniendo a A darle un poquitito La agarré así Y me quedé helado Porque A ver Luciano es una figura Pública Y aparte Todo lo que genera Así que me encantaría Me encantaría Me encantaría Me encantaría Sí Bueno y otro tema Otro tema Otro corte De este disco Sí, tenemos El atorrante Que Esta canción El atorrante Bueno, tenemos Dentro del folclore Hay Hay muchos referentes Y uno de los referentes Es Facu Toro Facundo Toro Donde vamos a hacer un feat Con esta canción Con el atorrante Que ahí lo estamos Lo estamos terminando De De Amasar Y ahí se las hago Escuchar Ahí sale el atorrante También Nosotros te vamos Saludando Vos te quedás cantando Eso En algún momento Julia Te va a limpiar Vos seguís cantando Vamos a escuchar Porque ella es así Viste Llega la hora Y dice Chao Pero Chao Vamos a escuchar el atorrante Dale Genial Bueno chicos De verdad Un placer Un beso grande Que tengan una gran tarde Y Les mando un cariño grande Y muchos éxitos Jorge Muchos éxitos Gracias Chris Chao Abby Canta Jorge Mararino El atorrante Se dice de mi Que soy picaflor No entiendo Porque Quieren ensuciar Mi reputación Con tan mala fe Que atorrante Soy en causas De amor No creas Suger Seguro Que me confunden Ya vas a ver El atorrante Del que se dice Anda la noche De pura farra Siempre El acecho De una mujer Debe ser otro Bien parecido Por eso Creen que yo Soy él No es No es ni Cristian Ni el Jorge Otro Otro Torrante Comienzo de espacio Publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina Cina de medios audiovisuales